¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están aquí con ustedes otra vez para un nuevo capítulo, preparando un nuevo capítulo para esta tarde de día martes aquí en AM Vinilos. Mientras hayan solicitudes musicales, vamos a seguir adelante, tenemos para mucho rato el día que dejen de haberla y yo vea que realmente no hay interés de vuestra parte, dejaremos de hacerlo, pero por el minuto vamos bien, tenemos para mucho rato. Y hoy para rememorar, una nueva solicitud musical con esta banda trasandina, nacida en el año 1969 que tuvo una duración aproximadamente de 15 años, claro, hasta el año 1984, llamada Banana. Con muchos estilos musicales, un estilo propio también, y teniendo entre sus filas a este gran compositor y cantante y tecladista del grupo llamado César Piurredón, un gran compositor y que estuvo prácticamente en la banda los 15 años. La banda tuvo cambios de integrantes cada cierto tiempo, pero él siempre se mantuvo activo como vocalista y creador de gran parte de sus canciones. Entre sus filas también tuvo, entre el año 1976 y el año 1979, a Pablo Guyot y Willy Turri. Ustedes los conocerán, dos de las tres cabezas de este gran grupo de rock latino llamado G.I.T. Una banda que hizo pocas producciones, la verdad, hizo 5 LP, la característica de ello eran de que ellos hacían discos simples, los que nosotros conocemos como singles, en Argentina dicen discos simples, un tema por cada lado. Aproximadamente 12 discos simples hicieron ellos, y fuera de eso hicieron 5 LPs. Lo que yo tengo acá, esta es una compilación que se llama Retrospectivo, del año 1972 al año 1980, pero el día de hoy vamos a escuchar algo de este disco, de Banana, del año 1974. Tiene canciones que sonaron mucho aquí, en nuestras radios, en Latinoamérica, entre ellas ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Conociéndote, ella está con lágrimas en los ojos, y nadie podrá hacerme olvidar algunas de las lindas canciones que nos dejó este álbum de esta gran banda trasandida. Y para escuchar el día de hoy y compartir con todos ustedes la canción del año 1974, desde su álbum homónimo, titulada Conociéndote, aquí en AM Vinilos. Hasta pronto. Conociéndote, conociéndote, Mi vida hay una razón, y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi, Conociéndote, 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 Mi mar no pudo llegar, Mi mar no pudo llegar, Al cielo que hay más allá, De tu voz, Ahora estoy viviendo mi mejor momento, Y me quema el pecho cuando estoy con vos, Y te doy mi vida, Solo a vos querida, Todo lo que pidas, Todo lo que pidas, Lo conseguiré, Descubrí un mundo, Conociéndote, 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 El viento escribe a los dos, Un gran poema de amor Y que el mar recitará Conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar en recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos, querida Todo lo que dirás Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote amor O que no te doy mi vida